Primera división, luego de haber militado en Jocotán, te llama el profe Marvin Amarini Villatoro para que formes parte de este proyecto y hoy pues le estás devolviendo ese agradecimiento al aficionado guasatoyano. Sí, claro, sabemos que el entrenamiento es el que hace uno más como futbolista, cada día se aprende de algo nuevo y esperemos que así el profe me sienta la oportunidad y yo riñéndolo en el campo, que es lo que más él espera y bueno, agradecido con Dios por todo esto. Primer torneo que ganas fuera de tu tierra, José. Sí, sí, primer torneo aquí en Guatemala, gracias a Dios. Tuve la dicha de disputar una final a Jocotán, pero lastimosamente perdió, yo no lo puse así, entonces hoy me está tocando acá, agradecido con todos mis compañeros, con la presión que siempre estuvo en las buenas y malas.